Bonita Tan bella, sencilla, con cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamore Que bonita Ya está leñado de mi toda su sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamore Sin querer Solo la miré No se como fue Pero siento cosas como que me enamore Solo la miré No se como fue Pero siento cosas como que me enamore Grupo Mate Los hijos de Santa María Bonita Tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamore Que bonita Que se ha leñado de mi toda su sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamore Sin querer Sin querer Solo la miré No se como fue Pero siento cosas como que me enamore Solo la miré No se como fue No se como fue Pero siento cosas como que me enamore Bonita Tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamore Que bonita Que se ha leñado de mi toda su sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamore Sin querer Solo la miré No se como fue Pero siento cosas como que me enamore Solo la miré No se como fue Pero siento cosas como que me enamore No se como fue